Todo se puede medir. Cualquier cosa. Todo pasa, sucede, se suma. Solo hay algo que no se puede medir. Es el amor a lo que haces y por quién lo haces. Hoy cocino porque quiero con las leches culinarias de Nestlé. Nestlé. A gusto con la vida. A gusto con la vida.